La parte fundamental de mi intervención tiene que ir dirigida a denunciar el acoso, la persecución, la coacción, el chantaje y la amenaza que desde el Partido Socialista, desde el Gobierno de la Nación, se está realizando desde el pasado jueves a los magistrados del Tribunal Constitucional con la finalidad de influir decisivamente en las resoluciones que deberá tomar este Tribunal Constitucional en sede de los recursos de amparo interpuestos tanto por el Partido Popular como por Vox. El Partido Socialista sacaba un tuit en el que decía «Puede ser impredecible las consecuencias para la democracia si el Tribunal Constitucional estima el recurso de amparo interpuesto por los 52 diputados de Vox y por un determinado número de diputados del Grupo Parlamentario Popular». De esto estamos hablando, de una amenaza directa a la democracia en España. No es que la ministra Calvo decía o escribía en otro tuit la expresión siguiente «Todos los poderes e instituciones del Estado, decía, están por debajo de la soberanía del pueblo español y éste se expresa de manera directa en el Congreso y el Senado». Pues la verdad es que resulta dramático para los españoles que 44 años después de la aprobación de la Constitución de 1978, 40 años después de la victoria del Partido Socialista en octubre de 1982, tengamos que explicar hoy qué es un Estado democrático de derecho, qué es lo que nos estamos jugando en esos recursos de amparo, qué es lo que nos estamos jugando en el Congreso de los Diputados y el Senado y qué es lo que nos jugaremos, en su caso, en el recurso de inconstitucionalidad que, por supuesto, presentaremos contra esta ley orgánica si finalmente es aprobada. A mí no me gustaría dar una clase de derecho, porque para eso la gente tiene que ir a la universidad. Yo creo que son cuestiones fundamentales de formación democrática mínima. Un Estado democrático de derecho exige, en primer lugar, el imperio de la ley, es decir, el principio de legalidad, es decir, el tuit de Carmen Calvo al revés, porque el artículo 9.1 de la Constitución dice que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, es decir, incluso a cosas que no están escritas, pero que forman parte del sentido jurídico de las cosas. El segundo elemento de un Estado democrático de derecho es que las mayorías parlamentarias, y más aún si son mayorías fraudulentas e ilegítimas como las que sostienen al Gobierno de Sánchez, no pueden en ningún caso imponer la mera votación para someter a las minorías, porque en un Estado democrático de derecho las mayorías están sujetas a la ley, a los procedimientos y a las garantías. Y si no se hace, estamos en el Estado soviético. Nos estamos jugando algo muy grave. Y es que otro elemento fundamental de un Estado democrático de derecho es el respeto a las minorías. Las minorías políticas que han visto vulneradas todos sus derechos, y en este caso los 52 diputados de Vox representan a la totalidad de los españoles que han visto vulnerados sus derechos a lo largo del proceso de elaboración falsario y fraudulento de esta proposición de ley para la amnistía, de los delitos de sedición, para la liberación de todos los políticos ladrones en los últimos años, y por supuesto para asaltar el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial. Y el tercer elemento que caracteriza un Estado democrático de derecho es el respeto a los derechos fundamentales, algo de lo que ya sabe Sánchez, porque hasta en dos ocasiones se han declarado inconstitucionales los estados de alarma por vulnerar la libertad de circulación, de residencia o el derecho de reunión de los españoles. Con lo cual, nuestro pleno respeto y apoyo al Tribunal Constitucional, nuestro pleno respeto y apoyo al Consejo General del Poder Judicial, a los cuales les exigimos simplemente que defiendan la legalidad, que defiendan el ordenamiento jurídico, que dejen de lado los cálculos, los números y que piensen que están garantizando la democracia y el Estado de derecho amenazado. Y, por último, frente a toda la patulea de los medios de comunicación al servicio del Gobierno de Sánchez, recordar, aunque sea una nota jurídica, que ya el Tribunal Constitucional, en 5 de octubre de 2017, suspendió un pleno, el pleno del Parlamento de Cataluña, cuando también de forma ilegal e ilegítima, utilizando cosas que han sucedido en el Congreso de los Diputados, como es proposiciones de ley, procedimientos de urgencia, enmiendas que cambian el texto originario, suspendió la votación en la que se pretendía la declaración de secesión de una parte del territorio nacional. El momento, efectivamente, es grave. Nosotros hemos realizado todas las actuaciones procesales oportunas. Como saben ustedes, el pasado viernes se solicitó la ampliación del recurso de amparo a la decisión adoptada por la Presidencia del Congreso de no permitir la suspensión del pleno a instancia de nuestro portavoz, Iván Espinosa de los Monteros, y, por supuesto, se adecuó el petitum de esa medida cautelar, porque ya carecía de sentido pedir la suspensión de la votación en el Congreso para pedir la suspensión de la tramitación en el Congreso.